El subgráfico BOMAP del panel Widget se encuentra en la parte inferior del gráfico BOMAP. Para abrirlos, haga clic en la pequeña flecha aquí en la parte inferior de la escalera de precios. Para ocultarlos, haga clic de nuevo en la flecha. Puede expandir o contraer el subgráfico colocando el mouse sobre el borde superior del subgráfico. Luego haga clic izquierdo, mantenga presionado y arrastre el mouse hacia arriba y hacia abajo. En el lado derecho puedes ver el panel Widget. Esto normalmente muestra la lectura actual del mercado o la salida de los indicadores adicionales que se encuentran en el subgráfico. En el lado izquierdo está el subgráfico, que normalmente muestra la salida de los indicadores adicionales a lo largo del tiempo. Puede tener varios indicadores adicionales dentro del mismo panel de subgráficos. Actuplemente estamos viendo paradas de CVD e icebergs. Tenga en cuenta cómo todos comparten el mismo eje X, pero cada indicador individual tiene su propio eje Y. Para entender lo que hay dentro del subgráfico, hagamos clic en el icono de configuración aquí. Se abrirá el panel Widget. Aquí podemos ver que tenemos icebergs, stops y CVDs seleccionados. El gráfico azul significa que está seleccionado en el subgráfico. El icono de menú azul significa que está seleccionado en el panel de Widgets. Blanco significa que no está seleccionado. Tenemos la opción de seleccionar también ganancias y pérdidas y posición aquí en la pantalla del subgráfico. Puede cambiar el color aquí si lo desea. Tenga en cuenta los iconos inferiores. Seleccione y anule la selección de todos los elementos del subgráfico y del panel Widget. A la derecha puede ver los widgets como círculos, barras verticales, barras horizontales o texto. Una nota final puede hacer clic en la configuración de cada uno de los indicadores adicionales para ir rápidamente a la configuración del complemento individual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!